Se les invita a todos los atletas de la zona media a prepararse para la carrera San Silvestre 2014 en su treceava edición, evento que año con año ha sido incrementado el número de participantes locales y foráneos, el cual se llevará a cabo el 31 de diciembre, habló uno de los organizadores. Sí, mira, estamos invitando nuevamente a esta carrera en su treceava edición, ya llevamos trece años organizando este evento, que cada vez incrementa más el número de participantes, ahora con la iniciativa de los médicos para que la gente haga ejercicio, pues se ha incrementado más el número de atletas, también la participación de bastantes niños que también inician desde ahorita, que es el semillero que traemos del atletismo, pues ya son trece años y pues seguimos organizando este evento, que cada vez lo vemos que se organiza mejor. Mira, es el 31 de diciembre a las ocho treinta de la mañana, frente al Palacio Municipal de aquí de Ciudad Fernández, el recorrido por diferentes calles de Ciudad Fernández, llegando a la meta aquí mismo, frente al Palacio Municipal. Valdomero Díaz Juárez mencionó que aunque todavía no tienen definido el costo de la inscripción, próximamente se dará a conocer. Además, resaltó que podrán participar en diferentes categorías como juvenil, libre, máster e infantil. Es un requisito únicamente tener ganas de participar en el evento, las inscripciones serán aquí frente al Palacio Municipal el día de la carrera, y por ahí tendremos algunos puntos más donde se pueden inscribir con anticipación. Aún no definimos el costo de la inscripción, pero va a ser en base a lo que recalamos con patrocinadores, porque este evento siempre se ha realizado con patrocinadores.